Bien, estamos aquí en el sector 30 de mayo, Distrito Nacional de Inclusión 1, entrevistando un evento que se ha vuelto histórico en el sector. Son tres años en el encuentro de 30 Mayeros Ausentes. Iniciamos con Luis, que es prácticamente la voz cantante aquí en este evento. ¿De qué se trata este tercer encuentro de 30 Mayeros Ausentes? Gracias. Buenos días a todo el público presente. Aquí estamos compartiendo un ambiente muy saludable, de muchos motivos. Es el tercer encuentro que consiste en reencontrarnos con las personalidades que viven fuera, en el extranjero, Europa, Estados Unidos. De manera que cuando ellos vienen aquí nos encontramos y hacemos un evento familiar. Aprovechamos también este evento para unir a lo que es la comunidad entera desde el 30 de mayo para nosotros sacarle mayor provecho a lo que es la unidad y sacarlo mejor, lo que es para la comunidad del 30 de mayo, Robert. Bien, nos encontramos con una dama también, que ellos son parte de la comitiva. ¿Cuál es la experiencia? Ha sido la experiencia en este tercer año con relación a unificar la familia en este sector 30 de mayo. Sí, buenas. Gracias por la oportunidad que tú nos estás. Bueno, para nosotros ha sido una experiencia maravillosa, ya que estamos aquí desde temprano y la comunidad nos ha dado el apoyo que nosotros esperábamos. La asistencia ha sido masiva, esperamos que los demás que nos han llegado, que estén aquí, tenemos diferentes tipos de actividades y espero que ellos vengan porque esta actividad es para ellos, para los 30 mayores ausentes y los presentes. Gracias. Bueno, esta actividad no se puede hacer sin el patrocinio, el apoyo de amigos, empresarios, y aquí tenemos la voz cantante con relación a este evento que se ha realizado, con relación al apoyo de todo este tipo de, digámoslo así, de familia empresarial, de familia, todo el mundo ha hecho un aporte, un grano de arena, ¿verdad? Y ayuda también a realizar esta labor. Agradecer de manera infinita a nuestros colaboradores y patrocinadores, que siempre le dan el apoyo al 30 de mayo. Siempre le dan el apoyo al 30 de mayo. Y en esta ocasión hemos recibido el apoyo de Cervecería Nacional Dominicana, Helados Bon, Leche Millets, Termo Envases, el Payaso Lucas y otras personalidades de este, nuestro sector, del cual se han apoderado. Y la idea es unir a toda la familia presente, establecer una comunidad en donde nos podamos sentir como hermanos y disfrutar. Este evento ha empezado desde las 10 de la mañana y será hasta las 11 de la noche, con la participación de una agrupación artística. Y durante el día tendremos varias actividades deportivas para los niños y para los adultos. Bien, finalmente, un mensaje para todo el país por parte de Luis, de que otros sectores a nivel nacional se unan a este gran evento, de que unifiquen la familia, de que se puede crear paz ahora que hay tanto feminicidio, de que se puede lograrlo, pero a través de la unidad de los sectores. Así es, Robert, de verdad que sí, nos sentimos muy orgullosos de preparar este evento y es como usted acaba de decir, nosotros hacemos este llamado a las demás comunidades cercanas que tomen este evento como un ejemplo para que ustedes lo puedan llevar también a los demás clubes, barrios, y les pueda llegar y les pueda servir de estímulo para toda la familia dominicana. Muchas gracias, Robert. Bien, como pueden contemplar, este ha sido el tercer encuentro de 30 mayeros ausentes y presentes aquí en el Distrito Nacional. Para N16, les reportó Robert de Lourdes.